Sí, 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 probando Estáis en el nivel subterráneo Aquí a los peces gordos les echamos al caldo ¿Qué te estás pensando? Llevan muchos años, fallo y sin fallos Pegan fuerte como Jody Mayo Verás el renacer como el sol de mayo Lo han vuelto a hacer loco y sin ensayo Extra de mozzarella en el borde y me parta un rayo Rebosa como estilazo en mi trazo El yo puta ha llegado el chef Tony What's poppin', soy el papi No es wax, no a mí Tengo las rimas que ni tuni tuni Siempre sueno crema guay De puli, te puli con dos Nada más toques de bot, mis bros son de esos De los frescos, te dicen chao y te lanzan besos Buscamos dólares, euros y pesos Gamberros en la puta calle siempre con el volumen a fuego Estoy hasta el cuello, pero siempre doy el gallo Coño tengo que sacarlo negro, por eso te sueno crudo Somos puro, jugo oro, fumo rico moro Solo me la sugan los raperos, yo soy con la tuya Soy de otro abono, el trato es serio Lo tengo sano, hasta el cementerio Yo bato por ellos, soy puma y el sal Soy dos perillenas, primo el radio Alzaron el vuelo las hurracas Tú comes cocos, números rojos, piscinas altas Trasladan su nido como nómadas y nada que perder y te lo plantan en la puta cara Estáis más jaras, si no compráis estos porque no entendéis nada y porque no suda la polla Llevo a mi familia tatuada en la memoria Jamás se van, son las alas que me transportan Rapeo hooks, que te dejen hook it, estamos hook it Voy por la calle con mis troopers, saco mis bolas y te digo like it Que piro, rapear como ligar, solo se hace bien con estilo Te explico mamá, lo del rap ya no me tiene cura Busco fiesta, mucha calle, chicas desnudas, cuidar ayuda, demasiado esmuda Hemos Hawaii, Bombay en una cama, no fabricando en serie Para vestirme a cotiqui, no cualquiera luce así Luzco el gorro de la mami, no soy happy I'm pinch, con pinch, chile Chole, micho, nos tenemos derecho a ello, ayahuasca, pello de fresco Fuera del espacio, tiempo, lo tengo en frasco Sabor, curado, hermano Ya, bajo del espacio, aterrizé y me hice pedazos Llegué andando y me dividí en átomos Es difícil que me busques en el bajo, pitis y ajos Me estás hablando aquí y estoy lejos Aún así ando sobrado de reflejo Si hay que saltar, soy el primero Vivimos paseando el corazón Sin presión, viejo, aunque no juguemos el pellejo Tú lo que quieres ser es el rapero favorito Lo que tú eres es un pobrecito Salías al recreo y te robaban los fosquitos Luego nadie se creyó lo que decías en el micro Amigo mío, aquí se trata de montar el lío, hacer la puya Corre, salta y ojo a la patrulla Dale caña, mofaya Me metiste en tu casa, soy el caballo de Troya Chavales, carnet de córner No hay más opciones en centros menores No hay reyes, que pides, que quieres Que te crees, no me duques Apurando hasta el límite Esto es siempre fin de mes, busca vidas que lo que No me hables de valores, que eso yo ya me lo sé Ya no sé que es mal o bien, solo sé que en direcí Heriditas en la piel, así que me va a decir ¿Qué me va a decir? Ey yo, what up? ¿Qué me va a decir? Maldito Vito Humay, Alex Dutche ¿Qué pasa por allí? Ey yo, praxe, para toda esta peña Kuchima Baile del crew Santiago Mozzarella Santiago Mozzarella Juta Salamanca Coquino Esquerino Pinchando piadas, haciendo chalas Anthony Leven Sohira Sos peña por ahí Peña por ahí Peña en Barna Ey Gente el artesano El Tampizarro Ey yo, ese rollo que Poniendo cañas Ayahuasca Ey huarapa Poní De acuerdo De acuerdo La Serbia Ese rollo que Ey yo Chicos los regalos Estamos en mero, uno Un macho Un macho con la vencen La puta es la marca o no Javier También Segovia Poco de Madrid Mi sonorario También el León Wow Estamos en Barna Ok Norte Navarro Tachar un campamento O un bufe El Xpuchi You know how we doin' You know how we doin' Ayahuasca 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 Vrogan Vrogan?